Reaching the stars above, touching the sky, maybe in a smile, line of the wings of love, reaching the stars above. Todos juntos en esta fiesta, remember, I can tell you. ¡Vamos, familia! ¡Vamos, familia! Fly on the wings of love, fly, baby, fly, reaching the stars above, touching the sky. ¡Arriba! ¡Eso es muy mal! 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 Para todos los misioneros, ¡CAMÓN! Abajo, abajo, abajo. Conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Que nos pone la noche! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! Bueno, le digo sobradas palabras, un poco de ruido para Eva Martí ¡Más fuertes ruidos! ¡Más fuertes ruidos! Bueno, ahora sí...